Bueno, me encuentro con Carla Paredes Vilches, es una nicaragüense originaria de Matagalpa, ella salió con parol humanitario a los Estados Unidos, pero su parol tiene una particularidad, y es que incluye por primera vez a su mascota, a Coco, una perrita que ella dice que ha sido la más famosa también en Matagalpa. Bienvenida Carla, ¿cómo te sentís? Un placer para mí estar aquí esta mañana con usted. Contanos un poco cómo fue todo el proceso del parol y cómo incluirte, ¿verdad? Llevarte a tu perrita, Coco. Ok, bueno, la verdad es que yo no me esperaba esta oportunidad porque en realidad sí yo tengo motivos fuertes para para haber salido de Nicaragua hace mucho tiempo, pero por cuestiones de trabajo y la situación del país, entonces yo tuve esta oportunidad para salir a través del parol, mi hermana hizo todo el proceso y no me no me llevó mucho tiempo. Yo lo que hice en Nicaragua fue ir a las instituciones para sacar mi partida actualizada, al Consejo Supremo Electoral, a pagar al banco, luego ir a la policía, hacer el trámite del récord migratorio, de ahí me pasaron al banco también, a pagar. La verdad es que no se necesita demasiado dinero para poder hacer la tramitación en Nicaragua. El récord migratorio son treinta córdobas, la partida de nacimiento actualizada a través del Consejo Supremo Electoral, ciento veinte córdobas, y el tiempo para poder obtener estos documentos es uno, dos días, Tomás. Y de ahí, mi hermana se coordinó conmigo para ir llenando la documentación de la UCI, mi hermana se puso a llenar pues el formulario para ser mi padrino, en este caso. A ella le piden el estado de cuenta, la constancia de trabajo de que una persona que tiene mucho tiempo trabajando para esa empresa, entonces tiene solidez. Y eso me permitió a mí para ser aceptada. Aquí en Nicaragua, lo único que me pidieron fue esto, y tener una cuenta de banco, con movimiento. Esto es muy importante para que sea aceptado. ¿Cómo fue, pues, todo el proceso y ya luego, cuando ya tenías esos requisitos, te hacían, faltan los requisitos de Coco, la perrita? Ah, sí. O sea, ¿cómo fue el caso también para llevarte a tu mascota? Pues porque tal vez yo conozco, es el primer caso donde sí pudiste llevarte, pues, a tu mascota. Sí, sí. Vea, este proceso para mí empezó a partir del 6 de enero, que yo hice mi tramitación personal. Ya una vez teniendo esta tramitación personal, mi hermana se encargó de pensar en la Coco para que no se quedara en Nicaragua. Entonces, a través de una veterinaria, ella fue haciendo la diligencia personalmente. El veterinario de Coco se llama para hacerle publicidad porque usted sabe que la situación en Nicaragua lo amerita. Entonces, el doctor Ricardo Méndez, médico veterinario de Matagalpa, un joven emprendedor en su negocio con la licenciada Paula López. Ellos se pusieron a la orden para hacer la tramitación. El requisito, quiero hablarle del requisito. Bueno, el pasaje es muy importante porque no es para hacerle publicidad a la compañía, pero Avianza es la única que permitió sacar a la Coco de manera rápida. Solo llenando el formulario de la de la perrita y llenando lo de la CDC, que viene equivaliendo como el MINSA para Estados Unidos. Entonces, había que llenar el formulario también. Usted me preguntó que cuáles son los requisitos de Coco, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, le quiero hablar de esto porque ya a partir del del 10 de enero ya con el doctor se hicieron los exámenes de Coco. Coco ya tenía su cartilla con todas las vacunas. Lo único que el doctor hizo fue activarle la la vacuna de la rabia para que le durara un mes. Entonces, él me dijo que había que programar el el boleto de avión para poder hacerlo como lo pide la CDC. Con con un mes de validez. Todo tenía que ser coordinado. No es así de que le voy a poner una vacuna solo por ponérsela. No. Tiene que cubrirle el mes completo para que la perra llegue con su vacuna de la rabia. Ok. Ok. En Nicaragua, en el el permiso certificado de exportación de salud animal para animales lo extienden inmediatamente en tres días hábiles y vale 120 dólares. Este es el documento. Por si hay personas interesadas en sacar a su mascota, tienen que hacer el proceso al mismo tiempo para leerlo. Y la persona la la en este caso el padrino tiene que llenar que va con una mascota a la hora de comprar el boleto y los requisitos que hay que llenar en el formulario de la CDC de Estados Unidos. Entonces, este documento es lo que vale en Nicaragua para que Estados Unidos deje autorizar el ingreso de la mascota al país. TIPTA. Certificado de origen. Luego hay que ir a pagar al banco dos documentos que son el documento es una factura, bueno, se llama. Ya le voy a decir. El documento de instituto de protección y sanidad agropecuaria tiene un valor de 13 dólares. Esto es muy importante. Son 13 dólares y se paga en dólares. Este documento la persona lo tiene que tramitar y es de inmediato, al mismo día, al día siguiente usted ya tiene sus papeles. Todo hay que hacerlo rápido. Si la persona quiere salir de Nicaragua rápido tiene que hacer estos trámites y buscar el dinero para poder hacerlo. La intención es sacar a su mascota. ¿Por qué no querías dejar a Coco? Nadie había en Nicaragua, o sea, ¿cómo viene el cariño? Mi mamá me regaló la perra de tres meses para que me acompañara en Matagalpa. Mi ex novio fue quien entrenó a Coco. Yo le agradezco mucho toda la paciencia que le puso. La llevaba diario, diario a caminar y le hacía entrenamiento todas las noches. Ella es una perra que tiene fumando. Es mi guardaespaldas, por eso me la traje. Cuando estuvo la pandemia, en el 2021, me atrapó muy fuerte. Y a mí casi me llevaban al hospital para ponerme ventilador, pero yo no quise. Y yo decía que yo iba a morir en la casa. Entonces la perrita me estuvo acompañando en mis pies todo el tiempo. Nunca me dejó. Yo tenía asistencia médica, enfermeros, doctores. En mi casa dormí. Por eso fue el motivo para traerme a Coco a Estados Unidos porque fue mi asistente médico para yo poder lograr sobrevivir al COVID. Y yo dormí ocho meses en una silla semi-sertada para poder respirar. Había perdido un pulmón, el pulmón derecho. Pero yo, claro, yo me salvé. Ya estoy sana, ya estoy aquí. Eso es pasado. Y mi presente es mi perrita y comenzar una nueva vida aquí en Estados Unidos. Sí, ¿qué otros consejos le puedes dar a las personas que están pensando irse a los Estados Unidos con el parol humanitario y que deben de tomar en cuenta si quieren llevarse a sus mascotas? Bueno, siempre está la parte, digo yo, que es emocional porque uno le pone cariño a la mascota, en este caso yo. Pero si la persona en realidad tiene la determinación, la fe, el positismo, y trae las condiciones y tener también la suerte de hacer el proceso rápido para que esto sea aceptado, la persona puede sacar a su mascota del país con estos requisitos. Bueno, es solo cumplirlo. Sí, es solo cumplirlo. Sí, es solo cumplirlo. Puedes hacer el tránsito. Es solo cumplirlo. Seguir los pasos. Sí, pero una vez estando en Estados Unidos, si usted va a aceptar a la perra, usted tiene que saber que también en Estados Unidos tiene que cumplir otros requisitos para la perra. No es solo traerla. A la perrita o al perrito hay que sacarle un registro sanitario para que sea un perrito de ser. No solo es que tener la determinación y las ganas de hacerlo. También saber que ya una vez estando al otro lado, en Estados Unidos, uno tiene que cumplir con el cuidado de la mascota. Llevarla al veterinario, ponerle sus vacunas, todo lo que se necesite en el país y darle el tratamiento. Bueno, felicidades, Carla, por que lo lograste. Te pusiste las pilas. Y ahora estás ahí con Coco en la casa de tu hermana. Quería darle una mejor vida también. La voy a mostrar. Aquí está Coco. Coco. Ella se está adaptando ahorita. porque es fácil el cambio. Allá estaba en una casa grande, salía todos los días y aquí estamos en un apartamento para mi casa. Estamos adaptando. Bueno, muchas gracias Carla y por dar los requisitos, más o menos las indicaciones para quienes otras personas quieran hacer lo mismo que vos, de llevarse también a su mascota y tal vez no tienen la posibilidad de dejarla con alguien. o tal vez, o sea, tanto el cariño que mejor dicen, yo me llevo. Tanto el cariño que la verdad es que lo que se invirtió en la mascota no es lo que se invierte realmente en las personas que necesitan el parol. Gracias, Adiós. Y hay que agradecerle a las personas que crearon esta nueva ley, esta nueva reforma para los nicaragüenses, venezolanos y haitianos, que esta es una gran posibilidad para salir del país sin ningún costo. No se necesita en realidad mucho dinero para poder salir del país. Solo es tener las ganas de querer salir del país y moverte rápido. y coordinarse con el padrino. Pero la persona en sí no requiere tanta inversión monetaria a la hora de hacer los trámites. Y la mascota sí. La mascota sí tiene su inversión porque hay que comprar una caja. Te voy a mostrar la caja. Una transportadora. Una caja especial. Una caja especial de embalaje y se llama maletada documentada. El chip es rapidísimo. Es un chip que va insertado en el cuello, en la epidermis. Y ahí va un código de barra en ese chip donde van todos los datos de la persona que va a salir del país con el parol. y el parol es una hojita pequeña. Quiero agregarle esto porque se me ha olvidado. Las personas que van a aceptar el parol tienen que imprimir esta hoja de la noticia de confirmación de vuelo y la otra hojita no la tengo a mano pero es la hojita donde dice que la persona ya está aprobada para salir del país. nada más imprimir esos dos documentos y todos los documentos de la mascota y el pasaporte. Gracias Carla y a ustedes también gracias por haber estado en nuestra sintonía. Continuamos con más en 100% Noticias denle like reproducción del video compártalo con más personas así pues nos ayuda a nuestra monetización también en nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua por su atención muchísimas gracias. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan pospago sin límites tenés más conectividad más música más entretenimiento más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de 25.99 dólares Samsung A03 Cord con renta mensual de 19.99 dólares Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano de 20.99 dólares de 20.99 dólares ¡Gracias!